Aplausos 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 Pero tú sabes, mis tiempos, que no existen como el mío. Anita, que cruce el labio, tus labios son míos. Que me remontre tu nombre, cariño. Nuestros nombres encontraron por la tienda de Navidad. Con un beso en cada boca y dos almas que suspirán. Oración tan solemne y en mi beso estás sentida. Y le doy a ti una gracia, mi querer es por tanta risa. Anita, que lindo nombre es tu nombre, cariño. Que cruce el labio, los tuyos tan lindos. Anita, cariño hay en el mundo, mi vida es cortadito. Pero tú sabes, mis tiempos, que no existen como el mío. Anita, que hermoso nombre es tu nombre, cariño. Que cruce el labio, los tuyos tan lindos. Anita, tu nombre me habla. Anita, te amo. Anita, te amo. Anita, te amo. Anita, te amo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!